Y ojalá que te arrepienes por haberme abandonado Y a la hora de dar cuentas que te puedan perdonar Ojalá la ley del karma no te cobre la factura Y que todas tus locuras tengan justificación Que aunque le diste fuerte al corazón Te regalo mi perdón Que aunque le diste fuerte al corazón